A tocar unas mañanitas de la ciudad de las misericordias y quiero pedirles un fuerte aplauso a todos ustedes Ustedes muchísimas gracias por invitarme a su fiesta Ustedes a pobreza, la misión es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensabas de guardarte con los aves de un rico Y un feliz te la pasaste con tu nuevo cariño, pero luego lo dejaste porque no era de tu hijo Y un feliz te la pasaste con tu nuevo cariño, pero luego lo dejaste con tu nuevo cariño, búscate otro 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 cariño Y un feliz te la pasaste con tu nuevo cariño, búscate otro 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 cariño, bú Vienes a que te perdone y te da el corto siempre de descarga Si no me olvides, no se me olvide a todos los enciendos Soy pobre, no soy rico, pero si soy de avergonzada ¿Por qué te pones triste? Si así no te diga que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Solo tengo un pedocito que me fuma mis amores En la banda que ya lo conoce, la magnífica baile En la banda que ya lo conoce, la magnífica baile En la banda que ya lo conoce, la magnífica baile En la banda que ya lo conoce, la magnífica baile En la banda que ya lo conoce, la magnífica baile En la banda que ya lo conoce, la magnífica baile En la banda que ya lo conoce, la magnífica baile En la banda que ya lo conoce, la magnífica baile En la banda que ya lo conoce, la magnífica baile Y a los locutores, lo saben, lo saben Y los periodistas, lo saben, lo saben Y a los ingenieros, lo saben, lo saben Todos los del poli, lo saben, lo saben Todos los rebeldes, lo saben, lo saben Los que están mollando, lo saben, lo saben Los que están mollando, lo saben, lo saben Los que me apropiaron, lo saben, lo saben La arrolladora, lo saben, lo saben Ay, como se me acompáñame la bola de borracho Yo te voy a agradecer Ya se te quite Ya se duro a mujer Y bien que las flores, yo te digo Que ya te podamos apoyar Y bien orgulloso Y bien orgulloso Y bien orgulloso Y cuando besé Me voy a estar contigo Y cuando besé Me voy a dejar con otra Y los otros patrones Les digo Con otra y 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 que nos peguen Como que hacemos los entrados Y que no te pides Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y me atropecé, me voy a dejar contigo Y me atropecé, me voy a dejar con otra y nosotros cuatro Y me atropecé, me atropecé, me atropecé, me atropecé Y me atropecé, me atropecé, me atropecé Y me atropecé, me atropecé, me atropecé Sigo por ti, déjame pensar que no es cierto Y nada tu querida, no sé si no es nada No olvidaré, sé que tenía que terminar Pero escuché, yo lo sé Y si se puede, aunque nada es como antes Has colocado en el lugar No olvidaré, no escucharte Si enamoraste tu amor No olvidaré, no escucharte Si enamoraste tu sueño No olvidaré, no escucharte No escucharte, no sé si no es cierto No olvidaré, no sé si no es nada 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 En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo Y por el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo Y a un cielo, ahora te digan, que hay una pena en el cielo Arriba esa familia, en el cielo Arriba esa familia, en el cielo, en el cielo Arriba esa familia, en el cielo, en el cielo, en el cielo ¡Suscríbete! 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 Que merezca el sacrificio Respirarás a nuestros ojos Yo no sé qué es así para herirme Si lo hiciste, lo mentirás Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías del alma Otro amor se lo entiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Me voy a regresarlo Aún se lo voy a lograr Pero tú también si vuelvo Lo que se quiera mamá No hay que dar pasos en parte Ni hay que vivir en millones Si otros ganan poco, ¿qué hacen? Yo también quiero cortar Chejería de esta edad ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! No me gustan las mancuernas 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 Siete cifras de los que no recién ¿Cómo comprender Tanto sufrimiento, amor ¿Cómo explicar Esta soledad? Si yo lo tenía Mi vida, mi vida Y ahora que tú te amas ¿Cómo se puede ver el mar? 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 Y hoy, Grundy, tonto ¿Cómo se puede ver el mar? 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 Felicia 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 Solo te da dar caricia Perdona si te hago yo Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoras Me enamoras Me enamoras Me enamoras Me enamoras Perdona si te hago yo Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoras Me enamoras El amor, el amor Perdona si me canso de amor Perdona si te digo de amor ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Qué te digo de amor? ¿Qué te digo de amor ¿Qué te desea? Si yo no he estado con ella y contigo A ella quiero y a ti te olvidaré Si tú quieres, seremos amigos Yo le ayudo a mirar el pasado ¡No cante! ¡No cante! Es tan imposible Me arrojar Tú me sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré nunca Yo seguía recién enamorado Pero te fuiste y que regresaba ¿Qué dijiste sin decirme nada? ¿Por qué? No sé Pero fue así Enamorado ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es el ritmo? Tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Yo te ayudo a olvidar ¿Qué es el ritmo? Yo te ayudo a olvidar Y yo te ayudo. Yo te ayudo a olvidar Lo que sí lees ¿Qué es el ritmo? ¡Gracias! ¡Gracias!